¡Vuelven las recetas más tentadoras de la tele! ¡Vuelve a Celo Dulce! ¡Bienvenidos a Celo Dulce! ¿Cómo están? Espero que muy bien, así que quédate ahí que ya empezamos a cocinar. Los domingos después de almorzando, convírtale grande por el 3. Ponle un toque de dulzura a la vida, animate y a Celo Dulce. ¡Vuelve a Celo Dulce!